No me lo pierdas. Bueno, muy buenos días. Vamos a empezar este workshop con Benjamín Coriat y con Ana Valadez. Los voy a presentar, voy a tratar de traducir mientras hablo, porque tengo la biografía de Benjamín en inglés. Así que Benjamín es profesor de Economía en la Universidad de París XIII. Su área de investigación son los sistemas de propiedad intelectual, economía industrial, economía de la innovación y cambio tecnológico. Está en estos momentos liderando una investigación de tres años titulada Derechos de propiedad intelectual, Derechos Exclusivos y los Commons, Nuevas Fronteras y Acceso Compartido a la Producción Basada en Bienes Comunes. ¿Fue correcta la traducción? Esta investigación está en marcha en este momento y va a terminar en 2012. Es una investigación de la Agencia Nacional de Investigación de Francia. Es un proyecto multidisciplinario que reúne grupos, reúne unos 15 equipos de investigación en diferentes campos. Y nos acompaña Ana Valadez, amiga, vieja amiga de Chiapas, de México. Ella colabora en varias organizaciones, desde hace muchos años está involucrada con movimientos de base. En este momento está en desarrollos alternativos y trabajando con la vía campesina internacional. Ana trabajó con la campaña que canceló, a ver si me ayudas que no te entiendo la letra, que canceló la crítica de un proyecto de biotecnología con temas de patentes. Ella trabaja mucho en todos los temas de conocimientos tradicionales. De hecho, ha trabajado con los movimientos de médicos tradicionales y parteras de Chiapas. Y colabora en campañas en contra de las regulaciones nacionales y los ordenamientos territoriales que rompen totalmente con el marco de los derechos de autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas. ¿Fue más o menos así o algo más? Bueno, este taller nos trae algunos temas súper complicados, súper complejos, que seguramente no vamos a poder responder, por lo menos no como nos gustaría. Tenemos solo una hora, una hora y media para hacer algunas breves presentaciones y después para abrir un diálogo sobre los commons y el Estado. Esto sí que es una relación cuanto menos tensa, cuanto menos compleja. Las ideas y las preguntas que van a motorizar este taller tienen que ver con cómo debería ser la relación entre los commons y el Estado, qué principios y diseños deberíamos aplicar para la gobernanza de los commons y cómo hacerlo particularmente en el nivel global. O sea, no vamos a abordar solamente el rol de los Estados-Nación, sino también la relación a nivel multilateral. Así que, bueno, quisiera darle la palabra a Ana primero para que nos haga una breve introducción y después, bueno, seguimos conversando. Buenos días. La verdad es que me queda poco para decir después de la presentación de la ministra y del maestro Acosta ayer sobre el Yasuni. Creo que ese ejemplo nos puede dar una idea paradigmática de lo que puede ser aprovechar las reglas y las normas a favor del resguardo de los bienes comunes. Entonces, voy a también, a partir de un ejemplo, intentar transitar por este… hacer un repaso por las normas y marcos que pueden ser aprovechados, proteger los bienes comunes en el marco de las comunidades y pueblos indígenas, también en el marco de los estados nacionales y en la globalidad multilateral. Bien, y bueno, porque es que este caso que yo voy a platicarles es realmente un paradigma en tanto puso a consideración de muchos actores internacionales, nacionalmente también, y muy importante, cuál era la situación de la realidad objetiva de ese momento, del proceso biotecnológico, inserto en un momento económico, en un momento del desarrollo industrial que precisaba de refuncionalizarse. Entonces, digamos que Chiapas no es el mejor ejemplo ahora para situar este paradigma, porque no hay una situación favorable para poder proteger los comunes, hay un estado gerencial con características gerentes y autoritarias, así que no hay posibilidad, hay muy poco margen de discusión respecto de este asunto. Y el ejemplo que yo voy a dar sí se sitúa en un momento anterior, sí se sitúa en un momento en el que no estaba el gobierno de Felipe Calderón y que tenía unas reglas del juego que pudimos aprovechar y usarlas a favor de la discusión y del debate complejo sobre un asunto tan complicado como lo es la biotecnología y discutido en terrenos indígenas y campesinos. Bueno, voy a leer un poquito. Entonces, el ICBG Maya era un proyecto del gobierno norteamericano que realmente pertenece a su Ministerio de Salud y es nominalmente conocido como un programa de salud pública, es International, Cooperative, Biodiversity Groups. Estos programas se dedican fundamentalmente a encontrar nuevos fármacos para desarrollar nuevos fármacos con fines de resolver necesidades y un marco de enfermedades de Norteamérica en este caso, fundamentalmente diabetes, sida, cáncer y otra variante que es considerada enfermedad y por muchos en el primer mundo y también en nuestros países del sur, que es la vejez. Entonces, toda la producción alrededor de la cosmética también está en este paquete. Así que este proyecto tenía un patrocinio del gobierno norteamericano y aunque nominalmente se conocía como salud pública, realmente no había garantía en todo el proceso de producción y de búsqueda de este conocimiento, ninguna garantía pública a lo largo del contrato tal cual se conocía. Ellos necesitaban una contraparte local que les diera la posibilidad de legitimar un proceso biotecnológico que corría en términos de derecho de propiedad intelectual a favor del gobierno estadounidense. Todos los derechos. El contrato que nosotros suscribiríamos, yo para entonces trabajaba en el Consejo de Médicos y parteras tradicionales, era un contrato leonino, todo en inglés, que no… Bueno, en general, como suelen ser estas cosas no voy a entrar en detalle, pero era un contrato que básicamente decía que los médicos serían quienes harían el proceso de bioprospección, o sea, colectas de plantas medicinales que iban a ser concentradas en una biblioteca, y ahí ya en una biblioteca genética en Londres se convertirían en desarrollos biotech que serían puestos a la venta al mejor postor por el gobierno estadounidense. No era el único caso, había muchos en el planeta ICBG, este era el caso maya en específico, y había una oferta en medio que era una oferta que tenía, digamos, una categoría muy conocida, acaso por todos aquí, que es la distribución equitativa de los beneficios. Una distribución equitativa de los beneficios que era un fondo en un fideicomiso a largo plazo que iba a ser distribuido conforme la lógica del propio proyecto norteamericano lo dispusiera. En efecto era bastante obvio que había un desequilibrio de ingreso y los médicos tradicionales todos en una organización después de discutir, bastante compleja esta discusión, no es fácil, había entonces que tomar una decisión. La decisión fue no, y fue algo que no nos esperábamos, digamos. O sea, a nosotros nos parecía lógico decir no a una posibilidad de mercantilizar, mercantilizar no sólo una base material génica que está asociada a plantas medicinales, sino un sistema de conocimiento que se convierte en un servicio a la salud, en ese sentido una garantía de salud comunitaria. Parecía muy lógico, entonces, de nuestro lado decir no, pero del otro lado, del lado del ICBG, incluido el gobierno norteamericano, incluido algunos otros, el Estado mexicano incluso, el Estado mexicano implicado, nos presionaron durante tres años para firmar este proceso. La negativa se mantuvo y al contrario, se hizo más clara, cada vez más clara. Y el punto era que la presión desde afuera, que ahora creo que la he sentido a lo largo de estos días, de ayer de las discusiones, tenemos que usar las reglas, tenemos que usar las normas. Hay normas y hay recursos para poder hacer normal y transitar certificado por estas controversias, lo cual nos trae a consideración otro asunto que es como la propia normalización de nuestras luchas. Entonces, en tanto no ingresen a ese terreno de las normas jurídicas, no son escuchadas y legítimas. Aunque ahí estaban vertidas claramente normas comunitarias, un saber regulado por unas formas colectivas que se transmitían de modo gratuito y un patrimonio colectivo implícito que usaba y aprovechaba una base material, yo le digo, pues son medios de vida, plantas medicinales en este caso, pero también alimentos que no necesitaban ser confinados porque no había una garantía ulterior de que esos fármacos pudieran mejorar la salud de la comunidad. En tanto, estaban dispuestas para enfermedades de un marco sociocultural, en un contexto sociocultural que es el norteamericano. Hay muchos mexicanos allá también, pero bueno, ya les describí las enfermedades. Así es que esta negativa fue un pecado imperdonable frente a incluso otros aliados en otro momento que estaban dentro de la discusión sobre, ya muy avanzada, indígenas incluso, del marco de derechos de propiedad intelectual. Entonces, decir no a ese marco y establecer razones de fondo estructurales hicieron un escándalo. Entonces, nos fuimos a terreno de las consideraciones jurídicas y sacamos a colación leyes que estaban casi casi por ser desaparecidas en México. La revolución agraria dio posibilidad en México de tener un artículo que resguarde la tierra colectiva. Y los campesinos en 1910 aprovecharon ese instrumento jurídico formal del derecho romano para rehacerse comunidades y recuperar tierras propias. Entonces, ese mismo 27 constitucional advierte sobre que el ser campesino y la toma de decisiones colectivas es el fundamento del entorno vital de los medios de vida que ya están. Y no queda claro, parecía que había una ausencia de quién finalmente se atribuye el derecho de discutir sobre los genes, ¿no? Y ante esa ausencia, nosotros dijimos, discutamos nosotros sobre eso. Discutamos nosotros sobre eso. Y la insistencia del otro lado, incluido el Estado mexicano, fue una ilegalidad de principio a fin. O sea, el Estado, para poder mantenerse sólido frente a este empujón del capital que precisaba de esos recursos genéticos, propuso legalizar un robo. Y entonces nos ofreció a nosotros ser un caso paradigmático para hacer una ley nacional que regular a los procesos biotecnológicos en México, lo cual es totalmente ilegal por todas las formas jurídicas. Ningún sujeto colectivo en este caso se puede abrogar los derechos de generar a partir de él mismo una ley que universalice un asunto que es eso, de todos y no compete a sí mismo. Total, que finalmente lo dejamos, la defensa la dejamos en el terreno del artículo 27, que es el resguardo de la propiedad colectiva, ya sea por comunidades o por campesinos, que los campesinos son realmente la representación un poco revolucionaria que en México casi coincide indígena y campesino. No es como en Sudamérica que hay una separación bastante notable, en México no, de ahí las ventajas. Así es que los recursos genéticos se situaban en ese terreno de los asuntos que había que dirimir por todos. En este caso el pueblo de México, nos quedaba claro que era la única posibilidad de resguardo de un común fundamental, ¿no?, de un común fundamental que para entonces se había llenado ya y se había acelerado en el planeta, estoy hablando en el 2000, estoy hablando del 2000, todo el marco de derechos de propiedad intelectual en el marco de la OMC, que es TRIPS, pero también estaba por el otro lado el empuje del 8J en el Convenio de Diversidad Biológica que reconoce, digamos, a los pueblos indígenas como un actor con preeminencia en la toma de decisiones en este ámbito y eso se había de alguna manera normalizado y llevado a terreno de las discusiones nacionales. Todas estas en algún momento fueron aprovechadas por nosotras, o sea, ninguna. Menos TRIPS porque, bueno, es que no hay posibilidad. Pero todas las demás, en algún resquicio, en los intersticios de estas reglamentaciones, encontramos argumentos que fueron realmente reapropiados. El punto es, aquí central, que no, y yo lo considero así, no pueden usarse estas normas si no hay la certeza de que hay un sujeto que puede ejercerlas y reapropiárselas, incluidas las de la multilateralidad, incluidas las de los grandes enunciados multilaterales que reconocen todo tipo de asuntos en el ámbito de los comunes. Y este sujeto, en este momento, eran los médicos y las parteras tradicionales que no cejaron hasta abrir y sentar precedentes sobre una discusión, primero nacional y luego de corte internacional. Así es que avanzábamos y retrocedíamos intentando con cada uno de estos instrumentos dar los argumentos estructurales de fondo. Mostrar que no es que no hubiera leyes, las normas y las reglas que rigen los comunes están en un orden, en un orden que efectivamente no es que no esté tocado porque los pueblos indígenas no son impolutos, ni mucho menos. Es más, hace mucho tiempo que no hay para dónde correr, ¿no? O sea, estamos en los confines de un momento de crisis total que todos estamos tocados, ¿no? Los campesinos en México migran a los Estados Unidos 500 mil al año y es el primer ingreso económico, es el mejor fondo de cooperación al desarrollo que tenemos de campesinos a campesinos. Entonces, eso quiere decir que hay una movilidad campesina tremenda y que ni siquiera podemos decir que en otro momento o antes de la colonia no hubo movilidad, ¿no? Siempre el mundo mesoamericano tuvo una gran movilidad y de ahí su contagio y su diseminación en términos de conocimiento, ¿no? Pero lo que sí queríamos que se hiciera explícito es que ese modo, ese evaluarte ético que sostiene los medios de vida es un evaluarte ético basado en lo colectivo fundamentalmente bajo modos asamblearios de toma de decisiones con una percepción de los medios de vida como sagradas, ¿no? Madre Tierra, Pachamama, tarará. Y ahí sí es mi propia opinión. Yo creo que son tan sagrados en tanto son útiles a la vida cotidiana. Punto. Eso es lo que yo viví durante 10 años con los médicos tradicionales ocupándome de las ceremonias tradicionales en cada asamblea. Que es tan sagrado en tanto es útil. Lo que ya no es útil no aparece. Lo que no está vinculado con la vida cotidiana, la alimentación, la alimentación, es decir, la milpa, en nuestro caso mesoamericano, que es el maíz, el frijol y la calabaza. La salud con las plantas medicinales, los animales medicinales y los minerales. El agua que es parte del cuerpo mismo, ¿no? Que es efectivamente los ojos de la tierra, ¿no? El ojo de agua se llama. El ojo de agua que si uno va caminando, un torpe urbano como cualquiera de nosotros, camina por la tierra y una partera o un xamán lo ve pisar un ojo de agua, solo yo veo como cierran los ojos, ¿no? Algo pasó que sintieron que les pisaron una parte de su cuerpo, ¿no? Pero es en ese sentido sagrado porque el agua es el agua, ¿no? Entonces, esos valores y esos valores organizados y vitales en muchos sitios megadiversos del planeta coinciden con que están sentados sobre bases materiales de recursos de frontera, ¿no? Entonces, no tiene que ver con una discusión norte-sur efectivamente, sino con que estamos inevitablemente dependientes unos de otros, pero sí tiene que ver con volver a mirar qué usos y modos hicieron posible que en esos sitios últimos, donde está el 80% de la biodiversidad que le queda a este planeta, hicieron posible que se conservaran, ¿no? Y que se mantengan y que además se recreen constantemente. De ahí que podemos afirmar que esos valores, ¿no? Sistemas de conocimiento que se convierten muchas veces en sistemas jurídicos, ¿no? Como en el caso de Ecuador, como en el caso de Bolivia, el buen vivir, los medios de vida puestos en un circuito integralizado de normas tal y reglas, también ponen en juego la división monolítica de los estados nacionales. De ahí que los estados como Ecuador o Bolivia tengan inevitablemente que nombrarse a sí mismos estados plurinacionales y nunca más indivisibles, ¿no? Porque es otra plataforma de toma de decisiones. Yo con esto sí no quiero ser tan optimista, digamos. Yo tengo mucha esperanza en esa geometría nueva en Sudamérica, lo que de ahí, sobre todo en los movimientos que empujaron esas transformaciones. Pero sí, digamos, con las lecciones que me ha dejado la Revolución Mexicana misma y después institucionalizada y hecha muerta, ese artículo 27 no existe más. Por ejemplo, el que resguarda la tierra colectiva no existe más que una pequeña parte. Ahora, por presiones del Banco Mundial, está sometida a un proceso de certificación privada, ¿no? Y entonces están partiendo las asambleas comunitarias para ingresar a ese terreno. Por vía del Banco Mundial y del Fondo GEF, por ejemplo, que es un exprofeso, tiene un fondo para, ellos dicen, para certificar la tierra, ¿no? Y el tema de la certificación, como los derechos de propiedad intelectual, sea en el ámbito del software libre del conocimiento o bien en el ámbito de la materia, de los genes en este caso, es toda una cuestión, ¿no? Porque la certificación para nosotros, con el tema de las parteras o los yerberos, cuando el Estado empezó a hablar de certificación de conocimientos o de protección de los derechos de propiedad intelectual, se estaba refiriendo a otra cosa que no tenía nada que ver con el resguardo de conocimientos que nosotros podíamos argumentar y comprobar que se han mantenido sin ser certificados bajo las formas liberales, ¿no? Y cuando empezó ese proceso de certificación, inició un proceso de discriminación y fragmentación comunitaria que tenía a unas cuantas parteras o xamanes certificados, porque si no, no les daban permiso de parir, de esperar a los bebés y de atender a las parturientas, ¿no? Y a los xamanes tampoco les daban la posibilidad de curar, ¿no? Lo cual es otra ilegalidad en el rejuego del Estado y cómo se mantiene gerencial frente a las corporaciones, incurría en un grave delito, violentar un derecho a la salud, que por lo menos en Chiapas significa la cobertura del 60% de la salud de las mujeres. O sea, las parteras tradicionales se ocupan del 60% de la salud reproductiva de las mujeres. Es decir, que si se toca ese sistema colectivo, estamos en problemas. O sea, a eso entonces es a lo que me refiero con la realidad objetiva de quiénes son los que se mantuvieron en resguardo este baluarte ético. No quiero decir con ello que en el norte industrial no haya este baluarte, ¿no? Por supuesto. Creo que incluso el software libre es, en el otro extremo, una restauración sobre una base material degradante y depredadora como es el hardware, ¿no? Que lo sostiene, que son minerales y todo lo que tiene eso. Sobre esta base material, que es la computadora misma, se rehace en el extremo opuesto una comunidad, una comunidad con unas reglas solidarias y con unas reglas, y con un lenguaje propio, ¿no? Así es que yo poniendo en… Ya voy a terminar. Poniendo en contraste estos dos, no veo cómo es tan diferente uno del otro, ¿no? Y ahí sí, entonces, todos en interdependencia creo que estamos empujando la restauración comunitaria como tal. Así que, bueno, creo que le debo ir dejando. Pero nada más para terminar es, creo que hay que reapropiarse de las reglas, estén donde estén, y aprovecharlas a nuestro favor en todo caso, siempre y cuando uno se sienta afirmado en la posición de ser Estado, por si lo habíamos olvidado, ser nosotros Estado, ¿no? Ser Estado en todo el ámbito de la vida cotidiana y la resolución de los problemas de la vida. Muchas gracias, Benjamín. Gracias. Bueno, a first glance, my, let's say, kick-off propositions… Oui. Ok. Ok, a first glance, my own kick-off propositions will appear very different from the ones already presented, but you'll see that there are many links and I hope that during the discussion we can make that clear. I have tried to do my homework, that is to say, to try to present some explicit or implicit relations between the Commons and the State. I would like to begin with something like I think is a paradox and the paradox is the following. on one side the Commons and we need to be clear on what we call Commons. Ok. How we define Commons. To my view, Commons are something very different than public goods, for example. A national or regional park is not a Commons. It's a public good. Ok. We can come back on this. From my view, a Commons is a self-organized entity governed by non-market mechanisms. It's a non-profit organization, non-for-profit organization, but the paradox is these entities are evolving, operating, and so on, in market-driven and for-profit economies and societies. So, the point is, even if the starting point and the constitution of Commons is that it's self-organized, it is influenced and to many ways blocked by the institutional setting in which the Commons operate. The legal context, so to speak, cause, uses this concept. The legal context in which the Commons operates at the same time, and I insist on this point, opens opportunity. We will see in a minute that laws, regulations, norms, conventions are opportunities, the open spaces for human action, and at the same time, limits, puts, obstacles to human actions, to, in our case, the constitution and the evolution and the development of the Commons. So, I would like now to say more things about this double aspect of institutions, that is to say, state regulations, in first instance, but not only state regulations, because we live in worlds where we have state regulations, but where we have norms, conventions, that often comes from the interaction of the agents, they create conventions, they create norms, under given constraints, but we create the world in which we live. So, state regulations, conventions, norms, institutions, and so on, on one way, and this is for state regulations, this is obvious, they put limits to human actions, okay, and in that sense, they are very useful, because they reduce uncertainties, they make clear what is possible and what is not possible. without state regulations and the enforcement of these regulations, through police, justice, and so on, one can kill his neighbor, and so on. So, the first role of state regulations and norms and conventions is to install rule of the games, okay, what is allowed and what is forbidden, and this creates space for opportunities. But on the other side, and this is something that is less, let's say, less known, less studied, norms, institutions, laws, create resources for the agents, tangible and intangible resources. Intangible resources, why can we demonstrate in the street for health issues, for education, and so on? Because law, the law, has created some resources on which we can grasp, okay, to nurture our demands. So, there is a series of intangible resources created by laws, state regulations, and so on. This is why the design of the regulations matters so much, because it opens and closes possibilities in different societies, depending of the set of final regulations enforced in a given society and in a given moment. But institutions, state regulations, they provide also tangible resources, think to education, think to the many public services, including national park, okay, opened for the public and the governance and the management of the state services. So, at the end, at the end, in, let's say, our Western democratic society during the 40th era, during the golden age, this set of intangible resources has created what we call the welfare state at the end, a series of rights, a series of services, education, access to knowledge, access to health, pension funds, retirement, right to retirement, when it was working well, and at least for important part of the populations in our societies. In the south, unfortunately, it's very different. But I would like to insist on this, on the fact that the interlinks between tangible and intangible resources created by state regulations, created by the norms resulting from human actions, from militancy, okay, has created this series of public goods. Thus, the kind of not only institutional setting, but the kind of public goods and public services finally provided in a given society at a given moment, opens very different opportunities for the commoners, for us, because we can use the rights, the services, to develop our own initiatives, either to embrace these opportunities or to create complementary ones, or in some cases substitute ones, substitutive ones. Now, okay, now, and I will finish with these considerations, the present situation, that is to say, beginning some, let's say, yes, 20, 30 years ago, the financial crisis of the last financial crisis, the last but not the least, and probably not, right, the last until now, has contributed to destroy largely this environment. So, the set of services, public goods, we had in hands is in rapid dilution. And this is why the initiatives of the commoners, the creation of new commons, is more important than ever, because we are in situation to find solution, substitution, to the dilution of the public goods we had. Let me make a point clear. We used to say that the biosphere is a common. Not at all. Not at all. It would, it will be transformed into a common when people will be ready to sign the Copenhagen Treaty until then, it's nothing and certainly not the commons. Because the key characteristic of the commons is that they are organized, that people have listed a series of rights of users, of access, and a series of interdictions of impossibilities. The way the big industry, and not only the big industry, is now destroying the biosphere, is a clear indication that it is not a commons. So, the challenge, I am clear on this point, the challenge is how transform the former public goods that were protected by state regulations, and so on, that are now, because of deregulation, and so on, in dilution, in destruction, how to transform all this into global commons, into commons, because they are not. This is a point. Okay, I have not, I have not the solution, but what I think, and I finish with this, I think that there are three directions we, as commoners, must follow, okay, who should follow. The first one is, clearly, we have to fully occupy the spaces opened by the actual state of the regulations. What I have in mind is things like this one. It happens that I am involved in the fight against HIV-AIDS because, okay, I'm working with some governments, Brazilian governments, and in designing some policies, and so on. Okay, what we see is the following. There is, in the TRIPS, the Treaty on Intellectual Property Rights, which is something that belongs to the second enclosure movement, as it has been said, even in the TRIPS, there is one provision, which is compulsory license. That is to say, the possibility for a public authority to issue an authorization to produce drugs, even if they are patented, without the authorization of the patentee. Okay? And the possibility to use this right, this provision inside the TRIPS, could modify at large scale access to drugs by producing in large scale generic drugs at very low costs. Okay? This provision is not used. No. In fact, it has not been used in the Hintrax case. The U.S. used the suite of using, and it was very productive for them because the German firm decreased the prices. No. It has been used in very, let's say, in a way, marginal countries, that is to say, countries that countries with very low, with very small health programs, so without impact for the multinational, and it has been used very recently by Thailand. Gael is here, and she knows the story quite well, and by Brazil, but for very restricted numbers of drugs. So fully occupy the space means something in that case, but there are many other cases where some provisions, some resources available are not used. And I think that this is one task of the commoners to contribute, to reoccupy the space of the resources that are not entirely used. The other point is, second direction, we have to gain new spaces for commoners. In the previous session, someone called off, someone spoke of new common rights, that is to say, new rights for commoners, new rights for people who want to create commons. This is, I think, something we have to think about, and this is, I think, an open space because if we want to be able to substitute to the former public goods, commons goods, at national level, at our global level, then we need to act towards new spaces, new rights for commoners. And last point, I finish with this, and I think this is a very important point. we have to find new ways to finance the states, the public goods, and the global public goods. Why? Because of the financial crisis, because of the general unemployment all over the world, because of the way the tax systems were destroyed by the liberals, at least for what regards the lower, the higher revenues, we are in crucial lack of resources. So we absolutely, financial resources, so we absolutely need new way to new innovative financing mechanism. What I have in mind is that we have to create new taxes based on the new global world we are living in. And first of all, taxes on financial transactions. It's impossible, impossible to imagine any new sustainable public system without taking at least one part of the immense sums sums of money taken by the financier. Things like the tax tobin not only is absolutely necessary, but has to be multiplied for different applications and ways. For people who works in the field of health care, there is the idea of attacks on certain given transactions to found access to care in the south. So, this is the third orientation. We have to find new innovative mechanisms to found the new public goods and the new commons. Okay, these were some ideas to share with you. Muchas gracias. Tenemos otro micrófono ahí, Patricio, si querés intervenir. Está, bueno, Patricio, ¿alguien más quiere intervenir después? Adelante. Sí, gracias por las intervenciones anteriores. Simplemente una pregunta para Benjamin. Usted decía entre una de sus propuestas que los comuneros o como se diga en español, no existe una palabra exacta en realidad demasiado precisa en español, debemos procurar avanzar sobre los espacios que ha dejado la retirada del estado de bienestar, han quedado espacios vacantes en actividades que tradicionalmente desempeñaba el estado. y bueno, desde un punto de vista teórico y en espíritu comparto 100% esa afirmación, pero lo que veo que sucede en la práctica en la mayor parte de los países, especialmente en los nuestros, yo soy de Argentina, es que esos espacios vacantes son tomados rápidamente por el mercado y se generan nuevos negocios, nuevas privatizaciones, incluso nuevas privatizaciones de actividades que antes no estaban en el mercado y que eventualmente tampoco desarrollaba el estado. Entonces, bueno, esta es mi inquietud. ¿Alguien más quiere? Sí. Gracias. Bueno, sí, también el tema este de los bienes comunes globales, que es cierto que tal vez, como dice Benjamín, no se puedan llamar commons porque no están regulados por nadie, pero yo creo que la idea tiene este valor generativo, como es la palabra que anda circulando por allí, de que es un commons, potential commons, es decir, son bienes como la atmósfera que si no son regularos como los océanos e incluso las finanzas globales si no son reguladas van a colapsar en algún momento, las finanzas ya han colapsado, pueden volver a colapsar, los mares aparentemente también, etcétera, etcétera. Quiero decir que el problema básico que yo veo es que lo que falta es lo que ha sido la causa básica de esto es la privatización del political commons, del global political commons, es decir, también no se lo puede llamar commons porque todavía no existe, las Naciones Unidas no cumple con su fusión y tampoco es basado para eso, pero entonces, yo pienso que como el problema no tiene solución a nivel nacional, salvo que se piense en una fragmentación del sistema internacional y una vuelta a las economías y a las sociedades autárquicas que son los años 40 30 excluyendo ese caso que sería catastrófico por todo lo que implica incluso consecuencias políticas etcétera excluyendo eso lo que queda para los comuneros es transformarse en comuneros globales sin comuneros globales no hay solución dado que el sistema funciona globalmente y si no es global colapso digamos fragmento entonces la idea es como yo lo veo o lo sugiero me parece es una pregunta ¿cómo se ve la posibilidad de crear una ciudadanía global saltando los sistemas internacionales que no funcionan porque también están siendo usados no funcionan es decir ¿cómo pasar de la ciudadanía inexistente ilimitada y recortada digamos de hoy que ha sido también recortada por el hecho de que la política o el espacio político el political commons ha sido digamos también muy recortado los estados nacionales incluso hoy los estados nacionales de la superpotencia como Estados Unidos tampoco pueden reformar sus economías o sus finanzas entonces ¿cómo podemos hacer para presentar o crear una puerta de posibilidad a los ciudadanos o a los a los ciudadanos a los cuasi ciudadanos del mundo digamos porque no lo somos para que demos ese paso juntos ¿cuáles y a esto yo la esperanza que tenía respecto de esta conferencia pensar eso ¿cómo creamos un sistema o movimiento por la ciudadanía global por la recuperación reclamando los comunes políticos o creando porque no existe todavía bien muchas gracias a los dos creo que hay muchos puntos en las dos ponencias sobre los cuales levantar y también bueno como también venimos de diferentes continentes y de diferentes historias porque bueno lo que planteabas tú recién la crisis que ustedes viven ahora bueno en los 90 nosotros vivimos todo el desarme o el intento de privatización del estado de bienestar o sea claramente a principios de los 90 en Sudamérica llegaron a privatizar porque el estado no era eficiente entre comillas dando los servicios públicos entonces y como también hubo realidades diferentes por ejemplo la realidad argentina y la realidad de uruguay en donde las empresas públicas no pudieron ser privatizadas por movilizaciones populares y por que la gente a través de plebiscitos impidió la privatización y como hoy esas empresas están sosteniendo el estado en el caso nuestro ¿no? claramente aunque después vino la gran crisis en el 2000 en fines del 2001 2002 y como todo eso se fue organizando pero ahí es que me parece que bueno las realidades y los momentos históricos en las regiones han sido diferentes y han hecho surgir la defensa de determinados espacios que según cada uno se trató de mantener en espacios públicos o espacios comunes y buscando los niveles de participación pero como el mercado también presiona sobre estos espacios y ahí es que bueno cuando hablamos de los bienes comunes globales y ahí también tenemos como decía ayer la ministra con responsabilidades diferentes en la utilización de esos bienes y en el agotamiento de esos bienes comunes globales y ahí claramente creo que tenemos que ser conscientes de esos que cuando hablamos de bienes comunes globales tenemos que tener mucho cuidado porque si vamos bajo las reglas de juego actuales los bienes comunes globales están explotados y los están agotando diferencialmente el norte y el sur entonces bueno el agua como bien común es una cosa que Brasil no acepta y yo estoy de acuerdo que Brasil no acepte la Amazonía es Brasilera y la tiene que el agua de la Amazonía es de Brasil y hay que ser tienen que tener soberanía sobre ese recurso porque si no pueden si es común y es un bien global pueden querer sobreexplotar los otros que bueno puede terminar claramente eso si vamos a la situación de fuerzas y de defensas es muy riesgoso entonces creo que claramente hay que pensar en los bienes comunes fuera del mercado y creo que los bienes comunes globales cuando hablamos de la atmósfera cuando hablamos de bueno qué pasa en Copenhague qué va a pasar en Cancún por el momento vamos a perder los comunes los pro comunes vamos perdiendo claramente esas batallas y no se ha logrado que los estados responsables del calentamiento global se hagan cumplan con los compromisos que han adquirido entonces es es súper conflictivo cuando vamos a hablar de bienes comunes globales y claramente la situación de poder y de fuerza para los comunes y los que defendemos el interés general es muy diferente a los que realmente están utilizando fuertemente y agotando esos recursos o poniendo en riesgo esos recursos lo mismo cuando los bienes públicos los servicios públicos entran en el mercado que es lo que pasa y quienes son realmente y como se ha confirmado que realmente los que son más perjudicados son los que no tienen acceso son los más pobres en el caso de la privatización del agua de la energía se ha visto que los pobres son los que luego no tienen acceso a eso cuando entra el mercado entonces creo que es una discusión compleja gracias me llamo Eva vengo del movimiento mujeres y ecología quizás es importante para mis cuestiones y soy fundatriz de los verdes y de ataque quiere decir una mujer bastante viejita maybe pero y para mí mencionar madre tierra en spanish o portugués o to say creation en german which means en german Schöpfung es no just a decoration o a nice metaphor for speech or for some indigenous people's music or a little bit music of Johann Sebastian Bach but for me that we do not lose the notion madre tierra or creation is for me a sort of spiritual and intellectual guarantee that we do not lose and fix ourselves in the political debates of the last 300 years but if we relate to the global common if you relate to recreating the commons regaining the commons and public social state what I like very much that you combine it then we should we relate to time time spaces time spaces like with the contamination with destruction of the seas with deforestation with the floods with nuclear contamination especially which is a time span of 10,000 years and what are the commons which we are living of is partly a cultural heritage cared for by cultural and spiritual and daily and social economic work by families women little farmers what is crafts people and so on city citizens citizens city populations for 3,000 or 5,000 years and I think that is sometimes missing that we not just the big companies like Monsanto or nuclear industry or biopiratory but maybe we ourselves how do we really relate to a heritage which is giving and cared for us for 5,000 or 10,000 years in our daily life and in our thinking and in our organizing that is one part the other part is maybe from the European experience that we are in a process but we are all in the process because you mentioned Copenhagen what part of the national sovereignty of the state partly too much linked with the military too much linked with the neoliberal lobbies and too much linked with patriarchy can we have it to give to international institutions and what part of the national state do we have to give to local communities which is not just indigenous people which are fighting for it it was in the UN system but to other local communities looking for their livelihoods too and that may be that we look how far you are right there is a big power struggle to keep national sovereignty but that may be in a soft way but thinking too where we have to struggle clearly we have to say no we are not naive anti-nationalist by this we will not win I think but at least to go down related to climate related to biodiversity at least and related to genocide we have to leave national sovereignty to some international good institutions and on other and we necessarily urgently we need for local communities we need reducing national serenity by something like the subsidiarian principle we call it in the European Union with that national serenity has to be loosened or something like that giving space to the autonomy and self regulations of local communities félix ok so I'll say it's in castellano although I'm going to limit a little to my ideas it's one aspect that I want to emphasize and it's the aspect of the identity in the debate about the state and the common there there's a very famous there's a very that shows how to create the identity of a people to install a system of national system so I think that fictive but more or homogenized has been very important in the creation of the national also has a very important in the creation of the common for example if we identify together as as a community international the idea of global is not as neo colonialist as as today as we do that is another project neo colonial of a group trying to influence another so I think that identity is very important in this debate and I wanted to emphasize that in the state as in the states and I wanted to emphasize that the identity is unique in every person it is that many people change identity and have areas and that is a great problem for this debate the people of Bavaria don't identify with the national but sometimes they do and in this case we have many conflicts between the will that we have the nation and the will that have a local so I think it's important for the debate I think there are many things I liked something that Anna said about the restauration comunitaria I ask how do because we have several levels in which we have to operate and which we are the same people that we operate we have this limit that we can think we like we as globales but in definitiva we are the people and communities afincadas in a territory with limitations with urgencias with capacity incidencia and in these limitations personal that we the thing is how how can incidir in these regulations it is imprescindible incidir in the regulations because the regulations nos habilitan o constriñen nos permiten o nos impiden y en función de eso debemos tratar de incidir para que esas regulaciones nos habiliten de la mejor manera e impiden las malas prácticas impiden la depredación de los bienes que intentamos preservar de algún modo cuál sería entonces una idea una estrategia una posibilidad de pensar esta restauración comunitaria a partir de ciudadanos de estado nación en definitiva las leyes que nos regulan son las de nuestros estados nación pero por otro lado en los últimos procesos de globalización creciente vemos que cada vez nuestros estados están más constreñidos por estas regulaciones globales y creo que en el caso de la propiedad intelectual es súper evidente es un caso muy claro de esto como nuestros propios estados están regulados internacionalmente desde la OMS y del TRIPS como no usan estas regulaciones a favor de nuestras causas y ahí creo que es una falla nuestra también como ciudadanos preocupados por estas cuestiones de no poner nuestros estados a que lo hagan y por otro lado recuperar lo que decía Patricio de los lugares vacantes del estado y en esto creo que América Latina tiene mucho para compartir con Europa hoy en esta situación concreta que está viviendo Europa porque América Latina ya pasó por esta situación europea en los 90 y nosotros desde Argentina tenemos mucho para contribuir en este sentido y nuestra experiencia es que todo espacio que el estado ha dejado lo ha ocupado el mercado y que en gran medida también las ONGs han sido usadas para justificar o para teñir de democratización aquello que el estado ha abandonado y eso tampoco ha sido correcto encontramos muchas veces donde las ONGs están cubriendo baches que el estado deja sin reclamar que el estado recupere un rol y hoy día los procesos que vemos en américa latina es de recuperación del rol del estado entonces este discurso de nosotros este otro sector como sea que nos llamemos ocupando lugares dejados vacantes por el estado no es el discurso que hay hoy preeminente en américa latina sino que en américa latina hay un llamado a la recuperación del estado a un rol del estado como mucho más fuerte a una recuperación después del estado vaciado que tuvimos en los 90 y parte de esa cuestión son estos estados plurinacionales que de los que hablaba Ana Ecuador Bolivia hay una recuperación fuerte del rol del estado el proyecto que presentaba ayer José Murillo hablando de la cultura digital en Brasil pero como una iniciativa que surge desde el estado la recuperación de las pensiones en Argentina para el estado después que habían sido privatizadas en América Latina se está dando esta idea de revalorizar el estado y a partir de esa revalorización del estado tratar también de incidir en las políticas multilaterales el rol de Brasil en la OMC en la OMPI en distintos lugares tiene que ver con esta recuperación del estado como nos podemos parar desde esta perspectiva de los comunes frente a esta diversidad de perspectivas entre el norte y el sur por lo menos el sur que yo más conozco que es el latinoamericano no puedo hablar de África porque no conozco las situaciones allí pero desde América Latina las perspectivas son otras creo que se abren muchas preguntas a partir de estos distintos niveles que me gustaría cerremos tratando de encontrar alguna idea sobre eso si una pequeña propuesta porque yo escucho tu recuperar el estado con una conocencia un poco que pasa en Bolivia y Latinoamérica pero al mismo tiempo yo sé que se pasa en China en Pakistán en Irán en Rusia y si ya dices estado y recuperar el estado si hablas global y en público un gran mal entendimiento si podemos decir la recuperación de un estado ecosocial ecosocial y no racista porque no es el estado militarista en Latinoamérica que se da más poder ahora es un estado que puede intervenir en regulaciones sociales para la gente y que puede intervenir para regulaciones ecológicas y eso es que pienso que no necesitamos estado pero un estado que tiene gobernanza para como se dice dar más poder a derechos sociales ecológicos una cosita quería decir que siento que por ahí por lo que vos decías por lo que se estuvo hablando un poco desde las perspectivas de América Latina también que una cosa que creo que está pasando en casi todos los países de América Latina es que estamos recuperando la política como un bien común algo que nos vaciaron completamente en los 90 y que el fin de la historia nos vendió por completo era que la política ya no tenía lugar para la construcción de la sociedad que había que construirla por otro camino y pienso que estamos haciendo una recuperación de ese sentido de que la política es nuestra y de que a partir de ahí construimos el Estado los ciudadanos y las ciudadanas y a partir desde ahí podemos repensar acerca de los bienes comunes y cómo vamos a utilizarlos y a regularlos pero mientras que nosotros como personas y como sujetos históricos no nos volvamos a involucrar en los procesos que tienen que ver con la política no puede haber recuperación de los bienes comunes porque tampoco hay recuperación del Estado y luego cerramos un un otro rostro que en latin america y la proceso de una rostro en la rostro rostro en la rostro en la UK y me 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 pregunt qué los dos speakers dir los condiciones for that to be possible are we talking here about in a certain sense the commons and social movements in a way occupying the public accepting the distinction between the public and the common but not counterposing the two and then thinking what must the alliances, the nature of the relationships be between commons initiatives social movements labour movements I think it's important to bring in the question of labour because the trade unions when you think about it it's so ambiguous on the one hand they're highly bureaucratic and conservative etc etc we know that but on the other hand they are very material they're the longest surviving it's so ambiguous their institutionality, their longevity is the source of their conservatism but it's also a source of strength so that you know more than me but in Uruguay and in Brazil the trade union movements were fundamental to the success of big social alliances fighting privatisation of water so I don't know I don't know your thoughts on what kinds of social alliances are necessary to including what kind of political parties because the PT you know again is ambivalent isn't it I mean in some ways it produces the cultural ministry and the initiatives that José was talking about on the other hand you know it's sort of rebuilt Brazilian capitalism so you know what are the conditions for the recuperation of the kind that you're talking about no no I shall be very brief because I have nothing to oppose to most of the remarks the idea especially the idea which is repeated many ways in many ways that with the dilution of the public goods what is occupying the space is privatisation and that the state is a military sexist machine and I just agree no no doubt about that what 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 would like to add to this is that with the commons movement in a way we are entering in a new phase of history I really think so it's not rhetoric why so and why even if we are facing a very terrible situation because if we think if what is happening in our developed countries the situation is terrible but it's nothing compared with South Africa China Latin America and so on why can we have some optimism because something is new and what is new is the following in the past we were squeezed we were absolutely kept in an impossible dilemma and the impossible dilemma was zero or one that is to say or take the state and try to do something with the state okay and the experience of the ones that had the strength to take the state Soviet Union and China and so on at the end is not so productive okay for many historical reasons and so on they were not able to do such great things so the alternative was take the states or be pure militants of the cause and die for the cause and so on okay which is from an ethical point of view great but from a political and a social point of view very unuseful okay now there is a third element and the third element is that we can build our homes our transitory homes that is to say the commons okay and organize our initiatives not only against but to build things okay it's not easy it's not easy but we already have built very impressive machines okay the peer-to-peer community I refer here not to the technical peer-to-peer protocols but to what Michel says for example creation of communities adding value sharing information creating knowledge creating new links of solidarity between communities and so on so we can between zero and one okay we can build bricks we can build machines to transform the world I'm not saying organisms yeah yeah I prefer organisms too so I'm not saying I'm not saying that happiness is for tomorrow no no I'm just saying that something new is rising okay and we finally we found a way to escape from the zero one alternative okay there is a third way and the third way is the comments so it's a new long way it's a new long way but it's something new something new Ana yo tampoco tengo mucho que agregar la verdad este me parece que ustedes completaron una una discusión que efectivamente era necesaria importantísima yo nada más regresando a lo de construir una civilidad global pro común creo que me suena un poco raro y lo digo en función de del ámbito del dominio público frente al estado y de la recuperación de lo común bajo sus reglas creo que los límites naturales de la propia devastación de los comunes es la diversidad y la heterogeneidad de las formas en las que como se resguarda y en ese caso las prácticas técnicas asociadas a un desarrollo tecnológico situado de frente a la resolución de lo cotidiano y lo útil los contextos socioculturales diferenciados y sus diferentes enfoques para poder resguardar los recursos deben ser bueno ojalá pudiéramos respetarlos en esa diversidad porque creo que son los propios límites o sea el capital es uniforme y homogeneizante y las normas las normas tienden casi siempre a eso a normalizar y a la homologación entonces también creo que aunque con todo lo que ustedes ya dijeron ocupando los espacios para acumular poder para ser estado habrá que conforme a cada caso también respetar la diversidad porque en el ámbito solamente de la reivindicación del estado pues si yo me sumo a latinoamérica efectivamente y al pensamiento bolivariano de la reivindicación de del estado benefactor pero inevitablemente pasará por la reivindicación y la reapropiación del ejercicio político que de paso trae a consideración la recuperación de sujetos la restauración de sujetos comunitarios los sindicatos pueden ser las cooperativas no sé no pero este que reivindicaban el ámbito de lo público de frente a la restauración de lo común como de paso y en transición sí creo que eso era lo fundamental que quería bueno muchísimas gracias es hora de almorzar ha sido un placer muchas gracias a los dos por las ideas y lo seguimos en la tarde que tenemos varios talleres y varias oportunidades más para seguir conversando